Hola, muy buenos días a todos y a todas. Tres años de gobierno de Danilo Medina, el Banco Agrícola. Ese es el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy. El Banco Agrícola de la República Dominicana ha venido avanzando en una serie de transformaciones tan pronto llegó el presidente Danilo Medina en el año 2012. Y el encuentro de hoy con ustedes, medios de comunicación y ciudadanos de nuestro país, tiene el propósito de informarles, de compartir con ustedes los resultados de esta gestión del Banco Agrícola de la República Dominicana. Como ustedes saben, el Banco Agrícola tiene signado una tarea fundamental de apoyo a los productores agropecuarios de nuestro país. De manera tal que tenemos aquí en la mañana de hoy al administrador del Banco Agrícola, don Carlos Segura Foster, igualmente a Rafael Moreno, director general de negocios. Vamos a tener una presentación en PowerPoint que la podrán ver ustedes directamente en la pantalla y esa presentación la podrán tener los medios de comunicación, la van a tener físicamente, igualmente de manera digital. Los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder a esta presentación en PowerPoint también desde la plataforma Script que va a estar alojada en unos minutos en esta plataforma. Queremos dar las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan como siempre, no solo aquí físicamente desde el Palacio Nacional, sino también aquellos que nos ayudan a esta transmisión en vivo. Quiero destacar al Canal 4, al Canal Telemedios Dominicanos, Canal 25 en Santiago, a Exporvisión, Canal 35 en Santo Domingo, a Survisión, Canal 10 en Barahona, a Telenor, todo el grupo Telenor, Canal 8, 10, 12, 14, en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, a Telesur, Canal 10, en San Juan de la Maguana, al Telecable del Nordeste, Canal 3, en María Trinidad Sánchez, a Mocavisión, Canal 6, en la provincia de España y a otros más que suman unos 35 canales de cable que nos están acompañando en la mañana de hoy. Igualmente a las empresas radiofónicas, tenemos una transmisión en vivo también en la radio y a unos 150 medios y portales que nos acompañan, entre ellos Siete Días, Acento, el periódico Hoy, el periódico Listín Diario, el periódico El Caribe y otros más que nos acompañan siempre, CDN, SIN, que nos acompañan en las transmisiones en vivo. A ellos, como siempre, las gracias por su colaboración. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a don Carlos Segura Foster. Bienvenido, buenos días, nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Gracias, buen día, mi amigo Roberto. Buen día para ustedes que nos acompañan esta mañana, para los oyentes, los televidentes. Realmente a nosotros nos complace mucho presentarnos en ocasión del tercer aniversario del gobierno que encabeza Danilo Medina, porque el fortalecimiento de la institución que nosotros dirigimos es una de las pruebas fehacientes de que Danilo sí cumple y ha cumplido con el campo y ha cumplido con las expectativas que tenían los que soñaban que el campo necesitaba un presidente de ellos. Y cada día que pasa, nosotros escuchamos de los labios de los productores, por fin este país tiene un presidente que se puede decir que es el presidente de la agropecuaria. Las cifras que nosotros vamos a compartir con ustedes, que como les anunció Roberto, van a estar disponibles por escrito, recogen lo que ha sido el nacional de los tres primeros años del gobierno de Danilo Medina. Tenemos que partirles, recordarles que en el diseño de su programa agropecuario, el presidente diseñó una estrategia de tres ejes. El fortalecimiento de las agroexportaciones a través del fortalecimiento de la creación del banco de la exportación. En segundo lugar, la seguridad alimentaria que descansaría fundamentalmente en el banco agrícola y un tercer eje que es exitoso en todos los órdenes, que es el de mitigación de la pobreza que se está ejecutando eficientemente a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario. Pero vamos a concentrarnos en lo que es el papel del banco agrícola para la seguridad alimentaria en nuestro país. El presidente ofertó en su campaña, durante sus cuatro años de gestión gubernamental, 44 mil millones de pesos en préstamo a través del Banco Agrícola. Nosotros queremos anunciarles, al completarse los primeros tres años, ya nosotros llegamos a 42 mil 857 millones al cumplir los tres años. Yo puedo agregarles que al día de hoy ya esa cifra supera los 43 mil 100 millones de pesos, lo que nos asegura, a confirmar lo que anteriormente habíamos dicho. En los cuatro años, en vez de los 44 mil que ofertó Danilo Medina, se van a apretar 60 mil millones de pesos. ¿Qué es lo importante? Han sido otorgados 90 mil 284 préstamos, se ha financiado un área de 4 millones 107 mil tareas, se han desembolsado efectivamente 39 mil 800 millones de pesos, se han cobrado 30 mil 600 millones y nuestra cartera de préstamos, que como verán más adelante, es la mejor cartera que ha tenido la institución en toda su historia, asciende a agosto a 16 mil 993. Al día de hoy, tenemos la cifra ya, son 17 mil 14 millones de pesos. En una torta que nosotros también elaboramos, nosotros le presentamos los componentes por la inversión agrícola, per se, la comida, 26 mil 963 millones. La parte pecuaria, entiendes, de producción de leche, carne, avícola, 9 mil 53 millones. La microempresa y el comercio, principalmente a la zona rural, 3 mil 559 millones de pesos. Y préstamos de consumo, 1 mil 280 millones de pesos. Esa es una distribución equitativa y que tiene consonancia con la distribución de la actividad agropecuaria en nuestro país. Entonces, a la vez de demostrar el cumplimiento de la oferta de nuestro presidente, nosotros para el conocimiento de la población queremos presentar un comparativo que recoge la historia de los primeros tres años de los gobiernos que ha tenido nuestro país en los últimos 20 años. Bueno, explico, tenemos la estadística de los primeros tres años del gobierno de 1996 a 1999, o sea, el gobierno que concluyó en el 2000. Los primeros tres años del 2000 al 2003, del 2004 al 2007, del 2008 al 2011 y del 2012 al 2015, que son los de Danilo Medina. Vean ustedes cómo se refleja que mientras en el primer gobierno analizado los préstamos ascendieron a 5 mil 843 millones de pesos, pasó en el 2000-2003 a 7 mil 102. Se duplicó a 15 mil 443 en el 2004-2007, que fue el retorno del PLD al gobierno. En el gobierno 2008-2011 siguió creciendo 23 mil 93 millones de pesos. Y felizmente y agraciadamente llega Danilo, y eso lo convierte en la cifra que le dije anteriormente, 42 mil 857 millones de pesos. Ese es el monto, esa es la historia, esa es la comparación de tres años de los gobiernos que ha tenido este país. Esa misma cifra la tienen recogida, tanto para los desembolsos como el monto cobrado, que ya anteriormente nosotros le hicimos desde su conocimiento lo que son las cifras. Cuando se habla de peso, mucha gente tiene la tendencia a decir, pero esos son pesos y los pesos de hoy no son iguales a los pesos de ayer. Por eso nosotros nos preocupamos de presentarle a la población la dolarización de las actividades del banco. Entonces, los mismos periodos que hemos citado anteriormente en pesos, se los presentamos en dólares. Eso representó en el primer gobierno 368 millones de dólares. En el del Hipólito Mejía, 210 millones de dólares. Miren cómo baja. Sube en el primero del PLD, 2004-2007, a 469 millones de dólares. Sigue subiendo a 606 millones de dólares y Danilo Medina lo eleva a 953 millones de pesos al mes de agosto. Recuerden que la promesa de los 44 mil millones de pesos era la propuesta de mil millones de dólares que a la tasa de ese momento se convertiría en 44 mil millones de pesos. Ya en dólares, nosotros estamos llegando a los mil millones de dólares. Este accionar, este otorgamiento de préstamos, ha permitido que en el inicio y término de los primeros tres años, la cartera de préstamos de nuestra institución ha tenido la siguiente evolución. La encontramos en 947 millones de pesos. Subió en 99 a 1.778. Bajó en el 2000 a 1.680. Bajó en el 2003 a 770 millones. En el 2004 creció a 1.780. En el 2007 siguió creciendo a 4.455. En el 2008, 6.331 millones. En el 2011, 5.511. La encontramos en el 2012 en 4.148 y la hemos más que triplicado teniendo al día de hoy en 15.182 millones de pesos. Esa comparación se la presentamos también en cartera vencida y en saldo total corriente de la cartera. La vencida, noten, que pasa de 544 millones a 582 a 651, 2.507, 989, 1.197, 2.143, 2.293. Pero lo más importante es que en el valor corriente de 1.492 millones de pesos que eran en el 96, hemos pasado a tener cartera global al día de hoy ascendente a 16.993 millones de pesos. Y este crecimiento a nosotros nos llena de satisfacción. Pero más satisfacción sentimos cuando ese crecimiento lo hemos acompañado con la calidad de nuestra cartera. Noten que nosotros encontramos una cartera enferma, es decir, una morosidad de 36% en el 96, que aumentó a 25%, que en el 2000 llegó a 28%. En el 3, en el gobierno de Puerto, se enfermó de tal manera la cartera que la morosidad llegó a ser 76%, es decir, de cada peso había 76 centavos vencidos. Comenzó la mejoría a 49%, 18% morosidad, 15.9% en el 8%, en el 11%, 28% de morosidad. En el 12%, cuando llega el gobierno de Danilo Medina, la encontramos con una morosidad de 35.7% y al día de hoy tenemos una morosidad global de la cartera de 10.6%. Señoras y señores, 10.6% es la menor morosidad que ha tenido el Banco Agrícola en sus 70 años de historia. Esas cifras que les he comentado están reflejadas en la siguiente lámina. ya se la presentamos en barras, que recoge la historia, que ya les narré. Está presentada en esta lámina y no voy a repetir las cifras porque ya se las di a conocer. Está en pantalla. Tenemos lo mismo con relación a los desembolsos y la misma gráfica que representa la evolución de los cobros en los primeros tres años de cada gestión gubernamental. Perdón, ¿cómo se explica este incremento de los cobros? De 20.000 a 30.000. Eso se va a reflejar porque el aumento de los préstamos aumenta los desembolsos y aumenta los cobros. Eso es lo que ha permitido el aumento de los cobros a un ritmo superior a los desembolsos, a que la morosidad haya disminuido. Pero lo importante es que lograr eso es importante. Pero que la población conozca cuáles son los efectos que derivan de esa mejoría. Como les presenté, esa es la cartera de préstamos. También en gráfico, en barra. No, es la siguiente, el gráfico, este. Ese es el gráfico. Miren cómo prácticamente la cartera de hoy en día es la sumatoria de la mayoría de los periodos anteriores. Y noten lo que he citado de cómo evoluciona la calidad de la cartera, que ya le hablé anteriormente. Es este gráfico. Mire. La morosidad. 10.6. 10.6. La encontramos en 36.5. Llegó a 76, como les dije, en el gobierno de Hipólito. Ahora, ¿qué se refleja? ¿Qué se deriva? ¿Qué produce este aumento de cartera, este aumento de los préstamos? Y esta mejoría en la morosidad. Lo siguiente. Nosotros encontramos, en el 1996, una institución que la relación entre sus ingresos y su gasto originaba pérdida. En el 96, de 278 millones de pesos. En el 99, de 6.1 millones de pesos. Pérdida. Pérdida. Ligera ganancia la dejamos en el 2000 cuando salimos del gobierno. Bueno, pero al terminar los primeros tres años, Hipólito, ya estaba perdiendo de nuevo 130 millones de pesos. Comienza ligera mejoría a partir del 4. Gana 16 millones en el 4. 108 en el 7. 127 en el 8. 126 en el 11. Sufre un ligero retroceso y se coloca, al inicio del gobierno de Daniel Medina, en pérdida acumulada de 46 millones de pesos. Y conozcan ustedes la realidad de los hechos que les comenté anteriormente. Haber logrado mejorar la cartera permite que hoy en día la institución esté reflejando ganancias el 30 de agosto ascendente a 255.1 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que también se lo presentamos en barra, la variación. Esa cifra que está en pantalla, nosotros la estamos graficando para que se vea en quebrada cuál es la evolución de la situación financiera. ¿Qué origina eso? La ganancia es consecuencia de que a la cartera tener mejor calidad, produce menos gasto. Porque el gasto fundamental de una cartera mal administrada es el que se produce a través de la morosidad. Pero ¿qué ha ocasionado entonces los resultados de las ganancias financieras de la institución? Que nuestro patrimonio, es decir, la riqueza de la institución pasó de 348.500 millones de pesos a 6.366 millones de pesos. Esa es la consecuencia de bien hacer la cosa, de mejorar los préstamos, de mejorar la calidad de los préstamos, de reducir los gastos a la vez que se aumentan los ingresos. Produce esta situación de resultados financieros favorables que es lo que contribuye a la mejoría del patrimonio de la institución. Ese es el gran éxito del gobierno que encabeza Danilo Medina. Que nosotros repetimos, está ahí puesta en pantalla lo que son los resultados financieros. Nosotros repetimos que esa situación de mejoría se va a seguir impulsando, se va a seguir cumpliendo. Porque nunca antes la institución que nosotros dirigimos había tenido un presidente que le brindara tanto apoyo como el que le ha brindado Danilo Medina. Cualquier pregunta sobre nuestra presentación, estoy abierto para contestar. Muy bien, muchas gracias Carlos Segura Foster por esta intervención. ¿Alguna pregunta? Sorange. Sí, las cifras que nosotros hemos dado a conocer son las cifras exclusivas de la actividad del Banco Agrícola de la República Dominicana. Derivada de la visita sorpresa hay dos componentes. La mayoría de ellos están siendo financiados a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, que repito, se está haciendo con mucha eficiencia. Más de 2.500 millones de pesos se han canalizado a través de FEGA. A través del Banco Agrícola, de la visita sorpresa, nosotros estamos financiando lo que se deriva de asentamiento de reforma agraria. Y de visita sorpresa, hasta el día de hoy nosotros tenemos alrededor de 800 millones de pesos. Es decir, que si nosotros, a las cifras que le dimos a conocer financiadas por el Banco Agrícola, le agregamos lo financiado por el FEDA, lo financiado por la Fundación Banca Reserva, que también se está manejando con mucha eficiencia, y lo que se ha financiado directamente por el Banco de Reserva, nosotros estamos hablando que a través de las diferentes instituciones gubernamentales, la agropecuaria dominicana ha recibido al día de hoy, o para decirlo más exactamente, en los primeros tres años de gobierno de Danilo Medina, más de 55 mil millones de pesos. Pero vuelvo y repito, las cifras que dimos aquí no incluyen los financiamientos de las visitas a las empresas que se canalizan a través del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario. Buenos días, don Carlos. Yo soy Adonis Díaz de Diario Libre. Mire, yo llegué un poquito tarde, pero sí me quisiera saber cuál es el monto, cuál es la cartera de préstamo, el total de la cartera de préstamo, para prestarle dinero al sector agropecuario del país. Porque además de eso, yo escucho constantemente a productores de, por ejemplo, de Monteplata y de mi pueblo La Vega, quejarse de que el Banco Agrícola está prácticamente quebrado. Bueno, realmente no sé dónde ustedes se están moviendo, porque la queja del Banco Agrícola quebrado, eso pertenece al pasado. El Banco Agrícola, en todos los sectores productivos, se le elogia por la eficiencia que está teniendo. No hay una sola demanda de crédito que no haya sido cumplida en nuestra gestión de gobierno de Danilo Medina. Eso se lo puedo ratificar aquí, se lo puedo demostrar en cualquier momento. Nosotros hemos superado las expectativas de los financiamientos como se presentaron anteriormente, y tenemos hoy la mejor cartera de toda la historia de la institución. Hemos aumentado en la confianza, y por eso hoy, además del mejor apoyo que hemos recibido del gobierno de Danilo Medina, nosotros estamos recibiendo, como nunca, recursos de terceros. A través del certificado financiero, de cuentas de ahorro, de fianzas judiciales y garantías económicas. Nosotros hoy somos una institución que todos los organismos que supervisan la banca la están elogiando. 16.993 millones de pesos al día 30 de agosto, les dije en mi presentación que al día de hoy son 17.014 millones de pesos, que ha triplicado la cartera que nosotros encontramos, pero que le ha mejorado la calidad, reduciendo la morosidad que encontramos en el 12, de 36% a apenas un 10%. Muy bien, vamos allá, Francis. Carlos, dos preguntas. ¿Cómo hacen esos productores que usted, el Banco Agrícola, les ofrece los préstamos, cuando pierden las cosechas, cómo le pagan al banco? Y también su opinión sobre las críticas a las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Bueno, en primer lugar, en la gestión del gobierno anterior del PLD, se aprobó la ley que mejora el seguro agropecuario. Pero se establecía que había que elaborar un reglamento para que se produjera el aporte del gobierno para las pólizas del seguro agropecuario. Hasta el presupuesto del año 2013, que fue el primer presupuesto elaborado por Danilo Medina, no se había cumplido con el voto de la ley asignando los recursos para las fianzas agropecuarias. Bueno, Agrodosa tiene un ritmo de crecimiento similar a lo que se ha producido. Y por eso usted no ve los llantos ni las lágrimas de penuria cuando se producen eventos que dañan la cosecha porque Agrodosa ha estado cumpliendo a tiempo gracias a que la póliza que aseguran la cosecha a los agricultores hoy en día, por primera vez en toda la historia, están siendo subsidiadas entre un 20 y un 50 por ciento por el gobierno que encabeza Danilo Medina. Que fue en este gobierno que se creó la Dirección General de Riego Agropecuaria, así se llama, DIJERA, dependiente del Ministerio de Agricultura. Hoy en día, el agricultor, como fue el caso de la línea noroeste que en estos días visitamos todos los funcionarios del gobierno, esa zona, que vio diezmada la producción de arroz como consecuencia de la sequía, esos agricultores hoy no están derramando lágrimas de lamento porque ya están elaborados los cheques para resalcirlo de la pérdida que sufrieron como consecuencia de la sequía. Ya se está trabajando en aquellas zonas que las brisas que se produjeron en ocasión de la tormenta erica sufrieron pérdida de banano. Ya se hicieron las evaluaciones y en los próximos días también van a ser resalcidos porque las pólizas de agrodosa están siendo pagadas a tiempo con los aportes del gobierno y son pólizas que como ha aumentado la categoría y la confianza de las reaseguradoras internacionales, esas reaseguradoras le están respondiendo inmediatamente al país con la compensación que se requiere para compensar a los agricultores. Eso es lo que ha permitido que a pesar de la sequía y que a pesar de otros eventos la cartera no se haya deteriorado porque hay un respaldo, hay un apoyo que se traduce a través de programas de pignoración por un lado que es subsidiado por el gobierno y por el otro lado con el subsidio de las pólizas agropecuarias. Muy bien. ¿Y la otra? La otra, sobre las críticas de las visitas sorpresas, yo prefiero que sean los mismos beneficiarios que la contesten. Si hay un motivo de alegría en la sociedad dominicana es sentir que el presidente de la república se ha constituido en el Santa Claus del hombre del campo porque ese hombre del campo nunca había tenido la oportunidad de recibir la ayuda de un gobierno y mucho menos si esa ayuda se produce a través de la presencia física de su presidente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a recapitular. Adonis llegó un poquito tarde, ¿verdad? Esta y Dominga también, claro, sí. ¿Eh? Y el Istín, bien. Esta presentación que ha hecho Carlos en la mañana de hoy, que es esta, se la vamos a entregar a ustedes físicamente, la van a tener digital igual y va a estar en la plataforma Script que la pueden también descargar. Pero aquí hay una primera paginita que es muy gráfica que yo voy a aprovechar y si Carlos me lo permite volverla a leer, ¿no? Dice la cartera de préstamo que preguntaba Adonis son 16.993 millones. Los préstamos otorgados han sido 90.284. El monto formalizado aquí al 31, ¿verdad? De agosto es 42.857 millones. Decía Carlos que ya a este sábado eran 43.100 millones de pesos el monto formalizado de estos préstamos. la cantidad de tareas financiadas ascendieron a 4.107.547 tareas y el monto efectivamente desembolsado alcanza los 39.845 millones y el monto cobrado 30.626 millones. de acuerdo lo que quiero decirles sobre las visitas sorpresas en la mañana mañana en la mañana a las 10 de la mañana en el hotel Dominican Fiesta productores productores dominicanos beneficiarios de las visitas sorpresas van a reunirse para explicar las visitas sorpresas los convoco a todos ustedes y a todos los que deseen mañana en el hotel Dominican Fiesta a las 10 de la mañana ustedes podrán hacer todas las preguntas satisfacer todas sus curiosidades en torno a la visita sorpresa y lo hemos hecho y lo vamos a hacer de esta manera como decía Carlos que antes que funcionarios del gobierno explicando las visitas sorpresas que sea como ha sido el norte de nuestro gobierno que sea el propio pueblo dominicano los propios productores los propios beneficiarios de las políticas públicas aquellos que impactan las políticas públicas que hablen sobre ellos porque los funcionarios a fin de cuentas son los facilitadores los que se comprometen en la ejecución de las políticas pero los verdaderos testimonios son los de los productores así que los convocamos mañana a las 10 de la mañana en el hotel Dominican Fiesta allí se van a reunir ellos a contar de las visitas sorpresas y podrán ustedes hacer todas absolutamente todas las preguntas así que muchísimas gracias no hay más preguntas bueno muchísimas gracias a todos ustedes siempre de ustedes gracias 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 por ver el video.